Un camión de gran porte con más de 30.000 kilos de semilla cayó en un arroyo de Trinidad, Itapúa. El aparatoso accidente se registró sobre la ruta sexta. Un tracto camión que transportaba aproximadamente unos 30.000 kilos de semilla de canola cayó en el arroyo Capi Ibarú. Según datos recogidos en el lugar, el camión habría sufrido un reventón en uno de sus neumáticos, circunstancia que hizo perder el control del vehículo al chofer y terminó con el camión bajo las aguas del arroyo. Milagrosamente el chofer pudo salir por sus propios medios de las aguas. Cayó en el cálcer, acá en el arroyo cargado. Un camión Scania color rojo con matrícula ASO 775. Gracias a Dios, al conductor pudo salir ileso, no le pasó nada grave. Posterior de salir de su vehículo, se encontraba lúcido, estaba consciente y posterior fue trasladado hasta el centro asistencial de jovenado. ¿Ahora se maneja? ¿Tiene llave de identidad de su joven? Sí, se trata del señor Benjamín Eduardo Jiménez Servín, de 34 años de edad, moribundo de domiciliado de obligado. Se iba con destino de encarnación, eso es lo que pudimos rescatar de él. El mismo no precisó cómo ocurrió el hecho, no pudo explicar en el momento cómo ocurrió el hecho. En el lugar acudió el cuerpo de bomberos voluntarios de las colonias unidas, que trabajaron por más de dos horas para poder retirar parte de las semillas de canola que quedaron esparcidas por toda la capa asfáltica. Tuvimos una llamada telefónica de un accidente de tránsito de un semiremolque con carga de producto canola en granel y tuvo un percance. No tuvimos todavía conversación con el chofer, creo que reventó algo del vehículo y no pudo más controlar y vino a hacer este accidente. Gracias a Dios que no pudo, no hubo víctima que lamentar o otro vehículo involucrado, solo el vehículo de transporte. ¿Cuántos kilos más o menos traía? Más o menos carga legal a los 45, 46 mil kilos. El chofer, gracias a Dios, salió por su medio, que le rescatamos al otro lado ahí, estaba sentado ya en la orilla del arroyo, que pudo salir por su medio. Gracias a Dios. ¿Estaba solo? Estaba solo, solo. Momento de susto y pánico vivieron algunos de los testigos que presenciaron el momento exacto del percance. Manifestaron que escucharon una fuerte explosión momentos antes que el camión desbarrancara y terminara en el arroyo. Una gracia con suerte, pero por suerte no pasó nada. Por el ruido, una explosión y después volcó, prácticamente volcó, los ruidos ya eran impresionantes. Después lo que se vio sobre el puente, los pedazos que volaban, parecía un tornado impresionante. Había una explosión y ahí empezó el ruido y tardó 3 o 4 segundos al llegar ahí a un estado. Pero la carreta quedó totalmente sumergida. Sí, la carreta prácticamente no se vio porque el camión no es lo que se llegó a visualizar de allá arriba. Yo vine con esa idea de eso, correr, si había alguien, me la vine. Y cuando corrí, llegué hasta ahí, el chofer ya salió ahí sobre el pilar cuando ya estaba fuera. No es la primera vez que sucede este tipo de percances en el mismo sitio. En la vez anterior, otro camión de gran porte terminó con el container bajo las aguas. No es la primera vez que sucede este tipo de percances en el mismo sitio.